hola artistas como estáis mi nombre es javi y bienvenidos a un nuevo vídeo de exclusivo muebles mi voz no es tan bonita como la de ana que es la que normalmente suele escuchar en el canal pero hoy os voy a contar cómo hemos transformado esta la cena de madera antigua con pintura chalpein esperamos que os guste el trabajo que os guste el vídeo y que nos ganemos vuestro like así que vamos al lío como siempre vamos a desmontar vamos a desmontar los tiradores vamos a quitar los cristales y también vamos a quitar las baldas ya que están bastante feas y las vamos a trabajar para dejarlas más vistosas más bonitas vamos a lijar el mueble lo vamos a lijar por dos motivos el primero queremos ver la madera que tenemos debajo no se ve a simple vista si queremos ver qué madera tenemos y el segundo el acabado que tiene es un acabado con goma laca sobre este acabado no podemos fijar encima así que lo tenemos que quitar hay zonas que con la lijadora eléctrica no vamos a conseguir llegar entonces lo vamos a hacer con una rasqueta y un forno vamos a rascar para quitar esa capa de goma laca que tenemos ya habíamos lijado la parte de abajo por completo y vimos que la madera no nos interesaba entonces lo que hemos hecho ha sido quitar únicamente la capa de goma laca y hemos dejado el pintado que tenía ya que no nos eso no nos afecta para el trabajo que vamos a hacer a continuación para asegurarnos de que no queden restos de goma laca limpiamos bien con alcohol disfrutando con energía para que se elimine cualquier resto que pueda tener ya con el mueble limpio y eliminado cualquier resto de goma laca vamos a dar una imprimación en realidad le vamos a dar dos manos es una imprimación especial anti manchas cuando vamos a pintar con colores claro la imprimación es imprescindible que va a hacer la información va a bloquear las futuras manchas que puedan salir manchas de tinte o manchas que puedan dar la madera para este mueble hemos tenido que darle dos manos de imprimación ya que con la primera empezaron a salir manchas rosas del tinte que tenía y para bloquearlas tuvimos que darle una segunda mano para que esas manchas no aparecieron en la pintura y cuando tenga las dos manos de imprimación voy a lijar todo el mueble lo voy a lijar a mano con una lija de grano de 240 entre mano y mano de imprimación no voy a lijar porque lo que quiero es evitar que sangre evitar las manchas si el hijo va otra vez a aparecer la mancha así que entre mano y mano de imprimación no voy a lijar esta vez con toda la superficie preparada ya vamos a pintarlo para pintar voy a utilizar una pintura sal paint de la marca vintage con un color verde un verde clarito que se llama dusty green el color es un verde clarito un verde cremoso la verdad es que para pintar voy a utilizar una brocha especial para echar paint pintura latiza y la voy a aplicar siempre en el sentido de las vetas esta vez sí que voy a hacerlo siempre en el sentido de las vetas recalco lo del sentido de las vetas de la madera porque el otro día en otro vídeo estuvimos trabajando un mueble de formica y esa vez os dijimos que la aplicación de la pintura no lo estábamos aplicando sin en ninguna dirección sino muy aleatoria en esta ocasión en este tipo de muebles este tipo de madera así que tenemos que hacer siempre el sentido de las vetas se le va a aplicar dos manos de pintura y como veis con una primera mano ya tiene una cobertura bestial prácticamente queda pintado pero le vamos a aplicar aplicar dos manos de pintura entre mano y mano de pintura lijamos voy a lijar con una lija de grano 240 para que quede liso para que queden bien lisitos y no queden ningún grumo ni ningún pegote de pintura cada vez que elijemos aunque no aparezca en el vídeo siempre tenemos que eliminar el polvo que generemos con un trapo seco como veis con esta segunda mano queda completamente bien bien cubierto y no necesitamos darle ninguna mano más pero no obstante ahora os vamos a contar un truquito que hacemos con el barnizado para barnizar vamos a utilizar un barniz con acabado mate va a ser de la misma marca de la marca vintage y esta primera mano la vamos a dar añadiendo un poquito de pintura la proporción lo hacemos nosotros a ojo más o menos es uno por uno es decir mitad y mitad y lo que conseguimos con esto es empezar a proteger ya el mueble y en caso de que hubiera alguna zona donde tuviera algún clareo al estar el barniz teñido pues lo cubriría y no tendríamos ese clareo en el barnizado es un truco que utilizamos nosotros y la verdad es que nos va de maravilla esta mezcla solo la vamos a utilizar en la primera mano de barniz en la segunda mano de barniz que le demos va a ser únicamente con el barniz el barniz como os he comentado antes es un barniz con acabado mate y como siempre entre mano y mano toca lijar esta vez vamos a lijar con una lija de grano 500 lo vamos a lijar a mano y en este material que es madera es importante que sigamos siguiendo las vetas de la madera aunque esté pintado el interior de la alacena va a ir con papel pintado y madera el papel lo vamos a pegar con un pegamento para papel pintado en pared y como queremos crear contraste con la madera nos tocará ir cortando diferentes cuadrados para ir pegando los diferentes huecos y dejar las molduras o guías que tiene que tienen muebles en madera y 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 para el interior de los cajones también le vamos a colocar el papel ya que no está demasiado bonito la tapa que tiene así que le vamos a colocar un papel se queda bonito y protegido las estanterías del interior están bastante feas y bastante sucias así que le vamos a quitar el acabado que tiene y para ello vamos a utilizar la lijadora eléctrica voy a empezar lijando con una lija de 40 voy a seguir lijando con una lija de 80 120 para acabar con una de 180 no sé si os habréis fijado pero a la alacena le faltaba la encimera vino sin encimera así que le vamos a fabricar nosotros una de madera vamos a utilizar un tablero de madera de pino si no me equivoco la alacena está hecha el exterior de roble tanto tanto macizo como chapa de roble y el interior y parte de la estructura está hecha con pino de balsaín o pino silvestre el roble que tenía exterior no era un roble vistoso no tenía una veta bonita por eso al final decidimos pintarlo también por eso al principio quisimos ver la madera que tenía pero viendo la madera que no nos interesaba pues hemos decidido pintar el pino silvestre tiene una característica que con el tiempo aunque esté protegido tiende a amarillear oscurecer así que el pino que tenemos nosotros ahora es muy blanco como veis es muy claro que parece a beto tenemos que conseguir que este tablero se parezca lo máximo en color al otro tablero a los otros tableros y lo vamos a hacer con barnices no lo voy a hacer con tintes porque esto es una encimera y va a ir al final todo protegido con cera así que para tener una máxima protección que voy a aplicar primero y voy a hacer el teñido con barnices que vais a ir viendo ahora aquí como detalle os voy a enseñar la diferencia de las maderas de pino aquí a la izquierda podéis ver lo que es el pino silvestre el pino de balsaín ya que a la derecha el pino que comercializan hoy en día en las grandes superficies i 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 ¡Suscríbete! Para proteger las baldas y la encimera voy a utilizar una cera de la marca Vintash de color marrón. Fijaros bien en el color que tiene ahora la madera, esta madera, con el color que vamos a conseguir luego en la encimera, antes de darle la cera. Para darle la cera, con un pincel la extendemos, dejamos que la madera absorba lo que tenga que absorber y al cabo de media hora más o menos, con un trapo de algodón, le damos y quitamos el excedente, la pulimos. Ya con esto tenemos las baldas preparadas, las tenemos secas, pulidas. Así que las vamos a colocar, vamos a colocarlas otra vez en su sitio y vamos a colocar también la encimera que hemos fabricado. La encimera la he fabricado con unos centímetros de más para que quede un poquito volada por los laterales y por la parte de adelante. Va a ir clavada directamente a la estructura y voy a utilizar unos clavos sin cabeza, los cuales los voy a dejar invisibles, van a quedar ocultos. Para que quede oculto, muy sencillo, tienes que dejar un poquito el agujero más grande que la cabeza del clavo, para que esa cabeza del clavo se meta para adentro y quede por debajo de la línea de la madera, de la línea de la encimera. Luego esos agujerillos se rellenan o con cera o con masilla. Nosotros los vamos a rellenar con la cera marrón que vamos a utilizar para el acabado final. Como os había comentado antes, la encimera queremos que tenga el color más parecido a las estanterías originales que tiene el adacena. Para ello la tengo que teñir y como es una encimera, lo voy a hacer con barnices de color. Esto se puede hacer también con tintes, pero yo lo voy a hacer con barniz porque ya quiero proteger la encimera. Esto es la encimera de la alacena y la quiero proteger con barniz aparte de la cera que tendrá después. Todos los barnices que utilizamos nosotros son barnices al agua. Primeramente le voy a dar dos manos de barniz de color roble dorado. El barniz lo voy a aplicar todas las manos con una esponja de baño. Y voy a seguir siempre el sentido de las vetas. Voy a extenderlo bien y voy a dejar que seque los tiempos que me marque el fabricante. Y entre cada mano de barniz como siempre tocará lijar y voy a lijar a mano con una lija de grano 500. Por último le voy a dar otra mano más, pero esta vez se la voy a dar con barniz de color castaño. Con el color roble he conseguido amarillearlo un poco y ahora con este color castaño lo que voy a conseguir es a ese amarillento le voy a oscurecer. ¡Suscríbete al canal! Y ya por último vamos a dar con la cera marrón a la encimera igual que hemos hecho en las estanterías. Ya solo nos quedaría limpiar los tiradores. Queremos mantener los tiradores originales pero mirad están hechos una guarrería. Para limpiarlo los vamos a meter a hervir durante unos 20 minutos en agua con vinagre y después vamos a frotar con un cepillo de alambre. Cuando los limpiamos no quedaron con el brillo que buscábamos así que también los tuvimos que pintar. Pero aún así había que limpiarlos porque tenían una mugre y estaban bastante suciosos. Y para pintarlo he utilizado un producto que se llama oro rico o oro líquido. Lo podéis encontrar en tiendas de Bellas Artes. Y ya por fin después de mucho trabajo podemos ver el resultado final. Para nuestro gusto ha quedado de escándalo. La combinación de la madera con este tono verdecillo y esos detalles dorados y la combinación del interior en papel pintado nos gusta mucho. En las puertas superiores no hemos colocado nada porque todavía no tenemos claro que vamos a poner. No sabemos si vamos a poner cristal, malla gallinera o ratán. Así que nos vendría de lujo que nos dejaras en los comentarios lo que tú pondrías. Esperamos que te haya gustado este trabajo. Esperamos también que te haya gustado el vídeo. Y que nos hayamos ganado tu like. Te mandamos un saludo enorme desde Toledo. Y nos vemos el miércoles en un nuevo trabajo. ¡Gracias!